Más de 20 toneladas de pegamento para su lejo quedaron tirados sobre la carretera Saltillo-Monterrey luego de que un tráiler perdiera el control y se volcara chocando contra un cerro. Fue sobre el kilómetro 30 en donde el conductor del tráiler Edmundo Aguirre circulaba de sur a norte y al llegar a dicho tramo dormitó chocando contra el cerro y terminando volcado. Al lugar acudieron paramédicos de Ramos Arispe, pero afortunadamente el conductor no resultó con lesiones por lo que no ameritó el traslado. Mientras que gente de la autopista acudió para levantar los bultos tirados para limpiar la carretera y evitar otro accidente, pero no faltó el vivo que se llevó varios bultos para sus casas. Finalmente se ordenó el traslado del camión al corralón para ser puesto al Ministerio Público. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edder González. Gracias por ver el video.